¿Cuánto crees que esto debilitaría o desautorizaría el mensaje general que la administración de Biden quería enviar a Asia? Bueno, definitivamente tiene el potencial de socavar esos esfuerzos, especialmente en un momento en el que China está librando su propia estrategia de seducción, por decirlo de alguna manera, en Asia-Pacífico, ya que está buscando cortejar al llamado sur global. Estamos hablando de Brasil, India e Indonesia, por ejemplo, que se consideran países intermedios, es decir, que no necesariamente eligen un bando entre la especie de bifurcación que se ha generado entre los intereses de Estados Unidos y los de China. Y aquí, en el G7, obviamente, hay cierta unidad sobre la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Todos están de acuerdo y la han condenado, más recientemente en la reunión de ministros de finanzas que se celebró en Nígata la semana pasada. Básicamente, en esa reunión criticaron la guerra ilegal, entonces hay algo de unidad allí. Pero hay otros problemas. Por supuesto, uno de ellos es lo que los funcionarios estadounidenses están llamando la coerción económica de parte de China, que esencialmente se refiere a los bloqueos al comercio sin justificación que realiza China cuando tiene disputas con países. Y la administración Biden necesitará convencer a los demás para poder lograr hacer algo al respecto. No solo a los países del G7, recordemos que lo llaman G7+, han invitado a los líderes de otros países, incluidos Brasil y Australia, cuyo primer ministro, Albanisi, estará aquí porque se ha cancelado el diálogo de seguridad cuadrilateral que tendría sede en su país. Y también, por supuesto, Indonesia estuvo representada en la reunión de ministros de finanzas. Entre los otros países que necesitan ser persuadidos, se encuentra India, que prefiere mantener una ambigüedad estratégica. Por un lado, obviamente, participa en el Quad, pero también compra mucho de su armamento militar a Rusia. Por lo tanto, hay muchas negociaciones en la trastienda y una estrategia de seducción que Biden deberá lograr solamente en Japón, ya que ha suspendido su visita a Papua Nueva Guinea. Xi Jinping visitó Papua Nueva Guinea y se reunió con James Marape, el primer ministro del país, en las reuniones del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en noviembre. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, también fue a Puerto Moresby el año pasado. A parte, hay problemas de seguridad en juego, Estados Unidos probablemente tenga que ofrecer paquetes de seguridad o algo, para contrarrestar la creciente influencia de China en el Pacífico después de la asociación estratégica que estableció con las Islas Salomón. Así que hay mucho en juego para los Estados Unidos, y al truncar su visita hacia Pacífico, Joe Biden dejó una puerta abierta, por así decirlo, para países como China, que, por cierto, está organizando su propia cumbre en Xi'an al mismo tiempo con los países de Asia Central. Luego estará la reunión del grupo BRICS en agosto, y Vladimir Putin está organizando una cumbre africana en julio, si no me equivoco. Así que están sucediendo muchas cosas. Y, por supuesto, estamos parados frente a la cúpula de la bomba atómica, que Estados Unidos seguramente usará como un conmovedor recordatorio de los horrores que puede traer una guerra nuclear. Seguramente, Estados Unidos use este monumento para hacer hincapié sobre el peligro que presentan las amenazas de Vladimir Putin acerca de sus supuestas intenciones de utilizar armas nucleares en Ucrania.